Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenida un día más al canal. En el vídeo de hoy, como podéis ver en el título, os traigo por fin el primer impresiones. Tengo muchas cosas de ojo para probar en este primer impresiones y os tengo que decir que no sé si me va a dar tiempo a utilizarlas todas. Pero bueno, aún así, ya he probado alguna de ellas y os puedo dar una opinión, ¿vale? Bueno, le he probado todo, no voy a decir. Así que os voy a dar primero la opinión de las cositas que ya he utilizado y después vamos a probar directamente la paleta Sweet Coco de W7 porque realmente no sé si las cosas que me he comprado van combinando muy bien con estos colores de la paleta. Así que, más o menos, esa va a ser la temática del vídeo. Cada día estoy haciendo las primeras impresiones de manera diferente, pero cada vez también os gustan más. Así que, pues, lo quito una cosa por la otra. Vale, lo primero que os tengo que decir es que os voy a dejar por aquí todas mis redes sociales y el botoncito de suscribiros para que no perdáis nada de los vídeos que vienen a continuación. Como ya sabéis, durante el mes de diciembre y ya creo que a partir de ahora voy a estar subiendo solo un vídeo a la semana aunque, por ejemplo, la semana anterior a esta, pues ya sabéis que subí un vídeo extra que fue el tag de la 10 cosas que odio que no os gustan mucho los tags, así que no sé si voy a seguir haciendo ese tipo de vídeos porque a mí me cuesta bastante tiempo y trabajo prepararlo y demás y luego, pues, no lo ve casi nadie. Así que no sé. Eso queda ahí en el aire. Se ve por aquí el rabillo de la peluja que está ahí, padre, que te digo. Bueno, vamos a empezar y lo primero que os voy a enseñar es el waterliner de este de Revolución. Ya lo he probado y os tengo que decir que está muy bien. La duración es bastante buena. La pigmentación es buena también, pero el pincel que trae no sirve para nada. Yo lo intenté hacer la primera vez con este pincel de aquí y la verdad es que me llevé un chasco, un fiasco bastante grande. Pero sí es verdad que se ensucia, pero luego no sé si es que mezcle muchos colores. De hecho, a mí estos colores me gustan bastante y los seguiré utilizando. Si queréis saber cuándo lo utilice, pues ya sabéis que por eso digo mi Instagram, porque la cosa que utilice fuera de aquí casi siempre la suelo nombrar en Instagram. Y en esta ocasión, pues, os lo dije por Instagram lo que me hice y os enseñé el maquillaje que hice. Lo siguiente que también utilicé, que tampoco creo que utilicé hoy, porque es el eyeliner de Hint, el azul. Ya lo vi en las primeras impresiones. También lo enseñé por Instagram el día que lo utilicé. Y la verdad es que es muy, muy, muy guay. Así que ya sabéis que podéis confiar en esta marca porque tiene una duración bastante larga. Y a mí la verdad es que me gustó bastante. No me costó mucho hacerme delineado con el tipo de pincel que trae. Así que si soy de las que no se os da muy bien, el pincel que tiene es este de aquí. Y creedme que es muy, muy, muy fácil. De hecho, creo que me voy a conseguir uno de la misma marca en negro porque creo que me cuesta incluso menos que con el rotulador. Lo siguiente que voy a enseñar en esta ocasión, un frasco, un fiasco, es una primera impresión, pero ya digo que no me ha hecho falta nada más. Es este de aquí. Son las sombras líquidas de Revolución Reloj. Yo me cogí el tono bling y es un desastre. Me la probé el mismo día que hice el haul y yo tengo que decir que se descarcarilla, te deja el ojo súper tieso, no se pueden difuminar. Que creo que bueno, que eso es toda la sombra líquida porque no se pueden difuminar. Y esta sí es verdad que no la había utilizado porque ya sabéis que estoy subiendo maquillaje en Instagram para Navidad. Y no voy a atropellar maquillaje con esta sombra porque entonces no me va a servir como foto. Si no, pues, si os lo hubiese utilizado. Os voy a hacer un swatch aquí que el color, ya os digo, es súper, súper precioso. El aplicador, pues, es una basura como casi todo lo que hace esta marca, de verdad, que es que solo valen la pena los lápices. Pues el tono es bonito, ¿vale? Es morado, verde, azul, tiene bastantes tonos. Lo que pasa es que si os vais fijando es como que se va abriendo. A ver, como si fuera agua. Mirad lo que le pasa. ¿Veis que eso? Es como que es demasiado líquido. Entonces, pues, a ver, yo me lo he echado en todo el ojo, pero como que tuve que reaplicar, reaplicar, reaplicar. Porque si no, no se quedaba la intensidad bien, ¿no? Y cuando conseguí que se quedara la intensidad bien, se me quedó el ojo muy tieso y no podía pestañear ni atirar el ojo porque me he tirado. Lo siguiente que sí vamos a probar en esta ocasión a esto de aquí. Ya sé que no me va a gustar, pero bueno, pues lo voy a utilizar. Dicen que es para el labio, ahora dicen que es para el ojo, que pueden utilizarla para el ojo. Es un rollo. Tiene un aplicado como de lipstick y yo creo que para mí es para el labio. Pero bueno, la verdad es que es un tono que es solo purpurina, entonces pues por eso yo creo que es más para la boca que para iluminar. Este sí creo yo que lo vamos a utilizar en el mismo maquillaje que hagamos en el ojo, que es este de aquí. Porque es un tono bonito, lo que pasa es que yo no lo veo tanto como para la cara porque es que tiene partículas, que son partículas acá. Entonces, el tono es verdad que me gusta muchísimo, así que este de aquí sé que lo vamos a utilizar en los ojos. Me he motivado a ponérmelo un poco en los ojos porque claro, la paleta no trae ningún tono así más clarillo para ponerlo en el ojo. Y a ver si funciona como sombra líquida, que lo dudo un poco, pero bueno, algo se puede conseguir. Bueno, y ahora ya sin más dilación vamos a empezar con la paleta Sweet Coco de W7, que la verdad, oíme. Que la verdad tenía ya muchísimas ganas de probarla. Ya dije en la primera impresión que, bueno, mejor, que no me gustó ninguna de las otras, los tonos que llevaba. Y aún así, he visto reviews que son bastante reguleras. Así que bueno, pues ya iremos viendo a ver qué pasa. Ya tengo hecho el rostro, ¿vale? Llevo productos de mis favoritos, que es el vídeo que voy a grabar ahora después. Y bueno, vamos a empezar con la paleta. Esperemos que sea una de las favoritas porque ya va a terminar el año. Lo primero que voy a hacer va a ser coger el tono este de la esquina New. Que este es más rosa que ese, aunque ese parezca más rosa. Bueno, yo voy a coger el tipo que me apetece coger este y ya está. Y vamos a crear una base con este tono. No es nada polvorienta, ¿eh? A comparación con la otra paleta de W7, pues nada, nada. Vale, ya tengo la base. Uy, se me han enredado las pestañas. Bueno, ahora voy a crear una transición y voy a buscar un pincel que me sirva para hacer la transición. Tengo todas las brochas súper sucias. Creo que me voy a poner a lavarla ahora. Bueno, no, porque no tengo para lavarla. Cosas del primer mundo. Vamos a coger este tono de aquí. Es que no sé, la cámara se ve como algunos más oscuros y otros más claros. Voy a coger este de aquí para hacer una transición pequeña. Bueno, pequeño o grande, no sé cómo puede venir. Y darle profundidad al ojo. La verdad es que la pigmentación me está dejando un poco asombrada por lo que viene siendo W7. Y que no caiga tanto residuo también me deja un poco anonadada. Las cosas hay que decirlas como son. Madre mía, creo que me he pasado de sombra, pero bueno. Voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Es que claro, como en el otro ojo he echado como más cantidad. Ahora se me ve mucho más corto. Vale, la verdad es que ya lo veo bastante bien. Ahora para dar profundidad voy a utilizar la sombra marrón más oscura, que es esta de aquí. Y la voy a poner solo, solo, solo en la esquina. Y luego ya utilizaré el marmoro de tebrengel. La he utilizado solo aquí en esta zona. Y voy a difuminar un poquitín hacia adentro y un poco hacia afuera, pero muy poco. Esta sombra, ya os digo, creo que se va a perder en el momento en el que ponga el berenjena este morado allí encima. Pero bueno, pues está guay. Al final me estoy dando cuenta de que lo estoy llevando casi hasta la mitad del ojo. Pero bueno, cuando el instinto hace su cosa es siempre por algo. Así que vamos a dejarlo llevar por mi mano y la brocha. Vale, ahora voy a coger el mismo pincel y voy a utilizar el tono este más moraico. Es como un berenjena muy oscuro y voy a ponerlo pues solo en la esquina. Muy, muy, muy estéreo. Difuminándolo más hacia afuera que hacia adentro para dar profundidad. Integrándolo. La verdad es que este tono me está encantando. De hecho, es que es un tono que no tengo en otra paleta. Este moraico, marroncillo, no sé. Buah, me encanta. Bueno, vamos a dejarlo así. De hecho, ese tono está muy, muy, muy pigmentado. Me está costando muy poquito difuminarlo. Vamos a hacer lo mismo en este ojo. Nunca me sale el de abajo igual. Siempre me sale uno como más pachuchico que el otro. Pero es normal también. Porque como tampoco tengo lazaje igual, es que me la tengo que a rato que a una. Pues eso. Así que voy a limpiar un poquito la zona. Esto de aquí. Y así ya parece que son más bonos iguales. Bueno, este de hecho me está encantando el ojo. Es que aquí como, no sé por qué, tengo como una marca que me importa el maquillaje y no se ve nada. Bueno, ahora lo que voy a hacer es coger un pincel que esté limpio. Voy a coger en este caso el que utilizo para hacer la transición. Y voy a limpiar un poco los bordes porque creo que se me ha quedado muy marcado. Y voy a utilizar este tono de aquí porque todavía no lo hemos utilizado y me hace ilusión probar. Así que voy a utilizar este para limpiar los bordes de arriba y de los anteriores. Lo limpia de cándalo y aparte como es un tono marroncillo, deja un efecto bastante guay. Vamos a hacer lo mismo en el otro ojo, a ver si quede guay. De verdad que si podéis comprar brochas de maquillaje de Aliexpress, haceros con ellas porque son una maravilla. Salen súper buenas, no se despeluchan y de verdad que son increíbles. Ya hemos terminado con los mates, no sé por qué cerrar la paleta. Y vamos a utilizar algunos tonos con brillico, que la verdad es que no sé por qué trae estos dos tan oscuros para el brillo. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Voy a utilizar un pincel plano para tener más precisión y en mi ocasión voy a utilizar este de aquí. Y a lo mejor lo combino un poco con el otro, ¿vale? Voy a poner en lo que es la mitad. Bueno, voy a coger más porque me he quedado sin coger mucho. Pero qué increíble, estas sombras son de Aliexpress y os puedo asegurar que son una maravilla de sombras. De sombras no, de brochas, que yo no sé qué digo. Vale, yo creo que así está bastante bien, pero para mí ahí le falta potencia. Y es que está bien, pero la verdad que os voy a decir una cosa. Utilizándolo con brochas yo creo que incluso puede servir de sombra normal para dar profundidad y no como pues Metallica o Shimmer se llaman estas sombras. Porque, a ver, si es verdad que yo he visto a gente porque se la ha puto con el dedo y da mucha más pigmentación, ¿vale? O sea que por eso no tenéis que preocupar. Pero ya os digo que con una sombra así yo creo que perfectamente la podéis utilizar para dar profundidad, que no vaya a tener ningún problema. O sea que es un punto a favor de difuminar un pelín. Voy a poner un poco con el dedo, a ver si es que con el dedo, pues, pimienta un poquito. Efectivamente, pimienta un poquillo más, no, mucho más. Pero esta no me llama mucho la atención, ¿eh? No sé, yo tengo sentimiento en contra. Es como que me gusta, pero como que no me gusta. Es raro. Bueno, ahora voy a poner este tono de aquí doradillo. Porque, claro, ese ya es demasiado claro. Bueno, es claro, pero es que debería ponerlo claro. Pero bueno, quiero probar este. Así que lo voy a poner con el dedo en lo que quiera del párpado. Y luego este a lo mejor lo pongan en lágrimas o hago un swatch o algo de eso. Esto sí se desmiga un poco, pero bastante. Uy, y marcan mucho. Ah, y le he liado. Es que no mido mucho con el dedo, no sé qué me pasa. Aparte esta sombra es como cremosa, terrosa, no sé. Muy rara, muy rara. Voy a volver a coger el pincel y lo voy a esparcir con el pincel. Esto es el producto que ya he puesto y lo voy difuminando porque la he liado aquí. Bueno, lo he conseguido arreglar así un poquico. Esto ahora con la brocha no lo voy a poder utilizar ni de bro. Este color por lo menos no. Voy a volver a difuminarlo, los bordes. Y os voy diciendo que la verdad que se ha pegado bastante bien. No ha caído nada de residuos en la ojera. Cosa que estoy muy, muy, muy agradecida. Y tengo que decir que este ojo me está enamorando. Por último voy a coger este tono de aquí, ese, con un pincel así como de lápiz y lo voy a poner en la zona interior del ojo. Lo que viene siendo aquí, vaya. ¿Interior o no? Bueno, sí, muy interior. En la lágrima, vaya, no lo vamos a calentar. Creo incluso que esta sombra se hubiese quedado como muchísimo mejor puesta en todo el párpado que solo aquí. Ay, que me he echado purpurina en el ojo. Vale, tal que así. Vamos a hacer la parte de abajo. Me hago un pincel planito. Y voy a utilizar este marroncillo y luego para la profundidad cogeré ese. Mira, es la pestaña, miren, siendo aquí, inferior. Para unir un poquito el maquillaje más que otra cosa. Uy, vale, yo creo que así está bien. Pero me voy a meter un poquillo más en las lágrimas, vale. ¿Y qué sabe qué pasa? Que como yo tengo los ojos como muy redondos, si no me llevo las lágrimas, me veo los ojos demasiado abiertos y no me gusta. Así un poquillo ahí metido. Vale, ahora voy a coger un pincel pequeño, que tengo aquí uno, que tiene su primer de la mardina, pero bueno. Voy a difundir un poquiquico. Y ahora voy a coger un poco del morado este y le voy a poner el esquí. ¿Me podéis explicar cómo se me ven muchísimas mujeres en la cámara que en la vida real? O sea, me van a montar un montón de mujeres en la cámara. ¿Y el foco? Bueno, yo creo que así está perfecto y divino ya el maquillaje. Ahora, para que no me llegue la gracia, vamos a utilizar una máscara de pestaña que sea potente y adivinad a por cuál voy a ir. Evidentemente, vamos a coger la double trouble. Double trouble. Ay, no me sale mucho el inglés. Así que voy a ponérmela y vuelvo a seguir. Bueno, ahora mismo podéis observar la diferencia de llevar máscara de pestaña a no llevarla de una manera impresionante. Sigo diciendo que si aún no tenéis esta máscara de pestaña, os tenéis que hacer con ella porque es que de verdad no sabéis la diferencia. Voy a pasar a dar mi opinión final porque tengo que hacerme una fotillo para el Instagram y la verdad no voy a utilizar los del iluminado que os he dicho que voy a utilizar porque lo veo increíble así y me gusta así y sé que se coge otras cosas, la voy a liar. Así que, pues se va a quedar así. Como podéis ver, tiene bastante potencia lo que viene siendo la sombra bronce, pero no podéis hacer una idea de la diferencia que hay en verlo en cámara a verlo en persona. En persona es muchísimo más bonita, os lo digo desde ya. Bueno, como podéis ver, os voy a enseñar este ojo y os voy a explicar un poco lo que me gusta y lo que no. Los colores oscuros, la verdad es que estoy ahí ahí que no sé muy bien cómo combinar los metalizados oscuros. Pero sí os digo, tienen potencia y recuerdo que vi la reseña de Susana Salón y dijo que no tenía potencia y discrepo totalmente. O sea, vale que con brocha tiene menos potencia, pero la sombra del centro, la que me puede terminar del ojo, yo sí que la veo potente y la veo bastante. O sea, mucho. Ay, voy a echarme de esto que me apetece, ¿vale? Ha reventado un poquito la boca y veerme un poquito diferente. Así, bonita, con brillito de labio. Bueno, lo que yo iba diciendo. He visto reseñas y la gente dice porque no tenía potencia, que los shimmy eran de una manera porque a la gente no le gustaba. Pero yo tengo que decir que a mí, si es verdad que me han gustado y que se han difumido bien, no ha echado... No es un muy volvo orienta que ensucie. De hecho, os voy a enseñar la paleta para que veáis que casi que no se ha ensuciado nada. Si es verdad que se desmigan un poco, pero jolín, por el precio que tiene que se desmigue, pues ya ves tú, pues si te acabas muy pronto, te has comprado otra y ya está. Cosa que yo no tengo ningún problema con eso. En sí, este ojo, yo tengo el problema de que se me parte aquí, no sé por qué siempre me sale ese parche, pero sí tenéis que ver que no parchea, que se difuminan súper bien, que son cremita pura y que de verdad os digo que yo estoy súper encantada. Es un maquillaje perfectamente que me podría hacer para noche, buena noche vieja, para un día para salir. Increíble. Por cierto, el enumerador que llevo es también de W7, el de la paleta Hollywood, el bronceador también, que me ha encantado, el bronceador ese. Luego ya veréis el vídeo de favorito del 2021, pues que vaya a flipar. Y bueno, pues ya está. Creo que este vídeo lo voy a dar por finalizado aquí. Ya sabéis que esta paleta sí que yo le doy un día, la verdad que me ha gustado bastante. Si tuviese que elegir entre una de así más pequeñas, básicamente entre la un cover, y esta, que se parece un poco en tono marrón, etcétera, elegiría esta porque los marrones suelen ser un poco más cálidos, y el tono este berenjena es que me ha emocionado, me ha gustado muchísimo. Me encantan los tonos moraditos y oscuros, y no hay paleta que a lo mejor traiga un tono berenjena como tal. De hecho, yo no recuerdo tener ninguna que traiga un morado tan oscuro, así que creo que merece muchísimo la pena, que si la cara de comprar por el precio que tiene, también merece. Así que nada, chicas, os digo, voy a dejar por aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en la siguiente semana. Muchos besitos y hasta luego. ¡Gracias!